Saludos amigos, esta es una de las noticias con las que amanece el país colombiano y es una de las que, bueno, está por todos lados. La Fiscalía capturó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La información que tienen los medios colombianos es que se da la captura en medio de una investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y también se dice que fue capturada su expareja Daizuri Vázquez. Por su parte, el presidente Petro lamentó la captura y aseguró que no va a intervenir en el trabajo de la Fiscalía. Nicolás Petro fue capturado esta mañana y ahora, según la Fiscalía, será vinculado formalmente a una investigación de lavado y enriquecimiento ilícito. Esto fue a las seis de la mañana, este 29 de julio del 2023, donde la Fiscalía detuvo al hijo del presidente Petro y a su expareja Daizuri Vázquez. El primero tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que su esposa será imputada por lavado y por saltar derechos de datos personales. Nicolás Petro estaba bajo la lupa de las autoridades desde marzo de este año y en ese momento su propio padre, el presidente, ahora le pidió a la Fiscalía que investigaran a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando, por supuesto, rol en las exigencias de sobornos a personas con negocios explícitos para entrar a la paz total. Después, el fiscal Francisco Barbosa confirmó que ya estaba avanzando las investigaciones contra Nicolás Petro con relación a sus bienes y por presunto lavado de activos. Según su expareja, también capturada este sábado, Petro se habría quedado con hasta mil millones de un ex narco y un empresario investigado, todo de acuerdo con ella a espaldas de su padre. Al conocer la captura de su hijo, el presidente Petro señaló que no intervendrá en el trabajo de la Fiscalía y agregó que como padre le duele mucho tanta destrucción o autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel. Al respecto, Nicolás Petro, quien es diputado por el Atlántico, siempre ha dicho que no tiene nada que ver con lo denunciado por Dave Vásquez. Además, negó haberse reunido o recibido algún tipo de favor de personajes en cuestión. Lo que se sabe de esta investigación es que, al parecer, personas del círculo cercano de Petro habrían movido fichas para conseguir altas sumas de dinero, es lo que está diciendo El Espectador, supuestamente para la campaña presidencial. Las otras dos personas que presuntamente estarían involucradas en los negocios, según este texto, son Máximo Noriega y Alfonso del Cristo. Y saca, al parecer, a través de Noriega, abogado, contador y político de Santander López Sierra, un reconocido ex narcotráfico que le entregó dinero a Nicolás Petro. Noriega, por su parte, es un viejo conocido de Gustavo Petro y una ficha importante en la izquierda, al punto de que se perfilaba como el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico. Acá habla que otro de los mencionados es Santander López Sierra, conocido por sus expedientes judiciales como el hombre Malboro. Según la expareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente habría recibido 600 millones entre febrero o marzo del 2022. López Sierra, capturado por la justicia colombiana en octubre del 2022 y extraditado a los Estados Unidos por los delitos del narcotráfico. Tras la detención, el excongresista López Sierra dijo que delataría a colombianos con los que ha tenido vínculos con los carteres, pero se declaró inocente y se negó a colaborar con la justicia de este país. Posteriormente fue condenado y regresó al país en 2021 y ahora es candidato a las elecciones del próximo 29 de octubre. Ahora, la detención de Nicolás Petro y Dave Vázquez serán puestos a disposición de un juez penal con función de control de garantías a quien le solicitarán impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos probatorios. De igual forma, se formulará imputación, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de libertad, explicó la Fiscalía. Y como lo decimos, esto fue lo que dijo Petro en las últimas horas a través de su red social, han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su esposa Dice. Como persona y como padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República, aseguro que la Fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante la Fiscalía, no intervendré ni presionaré sus decisiones y que el derecho guíe libremente el proceso. En lo que ha dicho en las últimas horas el presidente Petro en esta, que es una de las noticias más importantes con la que amanece el pueblo colombiano.